Hola a todos. Hoy hablaremos sobre los diferentes tipos de seguros de coche y cómo elegir el más adecuado para ti. Los seguros de coche varían desde la cobertura básica de responsabilidad civil obligatoria que cubre daños a terceras hasta opciones ampliadas. También hay seguros especiales para conductores jóvenes y pólizas ajustadas al kilometraje. Es crucial comparar diferentes ofertas y revisar los detalles de las coberturas. Así podrás elegir una póliza que se ajuste a tus necesidades y presupuesto. No olvides considerar tus hábitos de conducción ya que existen posibles ideales para quienes conducen menos.